de la semana, y una actualización de lo que ocurre por allá. Buenos días, Luis Alberto, buenos días, Adriana, y a todos los que nos siguen a través de todas las plataformas. Pues sí, este sábado veintitrés se registró un nuevo sismo que tuvo el epicentro al oeste de Unión Hidalgo, en Oaxaca, y se sintió acá en la Ciudad de México. Prácticamente nos despertó este nuevo temblor con intensidad de seis punto uno, de acuerdo al reporte del Sismológico Nacional. La alerta sísmica se activó a las siete cincuenta y tres de la mañana, pues ahora sí que la gente salió a la calle en pijamas, me incluyo, quienes alcanzaron a ponerse los tenis, pues se los pusieron, los que no, descalzos, había gente con castos, y pues todos cuidando a los niños y a las mascotas, ¿no? Ciertamente se sintió levemente, sin embargo, creo que después del pasado diecinueve de septiembre, no uno no te puedes quedar adentro, justamente por todas las advertencias que ha habido por parte de la autoridad, de que si algún edificio estaba dañado, podría haber algún derrumbe con un ley de movimiento, ¿no? Pues en las llamadas zonas cero, que son las afectadas por el terremoto del diecinueve de septiembre, se pararon las labores de rescate por un momento, y el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que dos personas fallecieron por infarto este sábado, o sea, fue tanto el impacto que les causó la activación de la alerta sísmica que fallecieron. También de acuerdo al sismo lógico, el movimiento, bueno, se detectó justo al noroeste de Ixtepec, y pues bueno, después en transcurso de la mañana se registró otro movimiento también en Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca. Aquí hay que destacar que justo un puente de esta zona de Oaxaca, que ya había sido afectado por el siete de septiembre, pues cayó, ya terminó de caer la conexión que lleva a Juchitán, entonces ese puente, pues de acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya no está, estaban en labores de trabajo. Eso fue lo que ocurrió el sábado, Oaxaca. Bien, muchas gracias Adriana, perdón, Alejandra, te agradezco mucho, pero no me en todo lo bueno decir, no se complicó esto nada, no fue más el susto. No, no se complicó, de hecho, bueno, pues obviamente continúan las revisiones, hay alrededor de, bueno, este domingo, alrededor de seis mil edificios, ya se habían revisado, doscientos cuarenta y tres están en rojo, o sea, que necesitan un dictamen de protección civil para saber si son habitables o si se puede regresar a trabajar, y setecientos veintinueve están en amarillo. Hay un mapa muy interesante que se ha ido haciendo colaboración de ciudadanos y Google, hay que decirlo, Google ha servido mucho, Google se ha dedicado a corroborar que los reportes que llegan, pues sean reales, y están detectados los edificios que tienen riesgo, y pues para que la gente no acuda, ¿no? Y las recomendaciones son acudir en pantalón, acudir en tenis, con mochila, con documentos importantes, o sea, eso sí, esas son las recomendaciones que hay acá en la capital del país, ahorita yo tuve que salir esta mañana, estaba caminando, y sí, la gente pues, con su mochila y con tenis, ¿no? O con zapato, pues ahora sí, de más de piso, como decirlo, no tacones, no nada. Te agradezco mucho, Alejandra, estamos en contacto, buenos días. Buenos días. Noticias Pinoza.